¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Pueblo Dominicano! Pero qué linda estaba Ana Rosina. Qué vestido tan precioso. Bueno, qué lindo le queda. Miren, el presupuesto es el tema hoy. Bueno, el presupuesto. Sí, 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 sí. Vamos, los médicos, por favor. También, vamos a ver a quién, qué otros sectores están reclamando. Los médicos, la UAS, los abogados, los jueces, los fiscales, todos, porque tenemos un problema de presupuesto. Por ejemplo, el Colegio Médico Dominicano ha calificado hoy como insuficientes. Los 15 mil millones de pesos aumentados al presupuesto del sector salud, mis queridos amigos y amigas televidentes. Estos 15 mil fueron aprobados por el Consejo de Ministros. Por otro lado, tenemos al presidente del Consejo de la Unidad Sindical. Deplora que se nieguen a realizar un incremento general de salario al sector público. Hay más sectores. Ahorita vamos a hablar de la UAS, pero vamos a ver con estos dos. El aumento que se ha hecho al presupuesto lo valoramos, pero no es suficiente, pues no llena las expectativas que tiene el sector salud para las grandes necesidades y las soluciones y la deuda que tiene acumulado el sector. Lo que le está diciendo a esos sectores, bueno, como ustedes no tienen capacidad para presionar ni para hacer huelga ni para confrontarse con la autoridad, a ustedes entonces los marginamos, duramos 12 años, como es el caso, sin aplicarle ningún aumento. ¿Qué esperamos nosotros entonces? Que el Poder Legislativo, que va a recibir el presupuesto entonces, sea capaz, en la comisión que trabaja el presupuesto, de ordenar partida, sacrificar gatos superfluos y entonces darle a los empleados públicos que quedan sin aumentar el reconocimiento correspondiente. El miércoles pasado, o sea, ayer, el Consejo de Ministros, como todos sabemos, aprobó el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2017 y el monto de este presupuesto es de unos 711.399 millones de pesos. Bueno, mis amigos televidentes, vámonos con la trivia, la trivia de su programa, del que usted siempre espera. Ahora, ¿eh? ¿Tú opinas, CDN? ¿Considera justo usted, mi querido, mi querida, que está en sintonía, el reclamo que hace el sector salud, el reclamo que hace la UAS, el reclamo que hacen en la justicia, por la poca asignación presupuestaria, por lo poco que le dio el gobierno al sector salud, al sector justicia, pírricas, pírricas cantidades de dinero, ¿eh? Esos gastos, ahí, 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 respóndanos ahí, llamando a nuestras listas, porque este es el programa del pueblo, este es el programa donde esperamos sus llamadas para que usted exprese lo que entienda al pueblo dominicano. Vamos a enviar a nuestro saludo al expresidente Hipólito Mejía, que está en sintonía, está desde su camita, ¿verdad?, viendo el programa. Muchas gracias al expresidente que fue esta mañana llevado de emergencia a C.D.M.A.T. Hipólito Mejía, pero él mismo se encargó de decir que, luego de la intervención del cálculo renal, ¿verdad?, un cálculo renal que estaba afectando, que estaba en perfecto estado de salud. Fue sometido a cirugía esta mañana el expresidente Hipólito Mejía, mucha gente pidiendo la pronta recuperación. Vamos a enviar un saludo también que esté en sintonía al Torito, desde Bonao, que está con nosotros. Muchas gracias, Torito, gracias. Aquí estoy leyéndolo. 8096-838785. La gente, la gente, la gente que hable, la gente. Hipólito recibirá el alta médica este viernes. El expresidente recibirá el alta médica este viernes. Así que no me lo vayan a visitar a C.D.M.A., déjenmelo tranquilo. A Hipólito déjenmelo tranquilo. Vayan mañana a la casa. Ahora déjenmelo reposar, que está con sus familiares, sus amigos cercanos. Pero no vayan a estar molestando. Que el enfermo no quiere, cuando está en el hospital y en la clínica, que vayan a estar fuñéndole la paciencia. Se está recuperando. ¿De acuerdo? Bueno, vámonos con el tema. El tema de hoy es justo el reclamo de los médicos, de la UAS, de los fiscales y los jueces, por la poca asignación presupuestaria. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Tenemos ahí en la línea. Suéltala. Gaby, suelta la línea. Saludos. No se oye. Sí, sí. ¿Hale? Hola. ¿Y Torino? ¿Quién nos habla? Hablo de esos de ignorados, José Alberto. Sí. Pero estoy aquí en Santo Domingo, se sería en los enfermas. Ahora sí te oigo. Yo estoy... Sí, sí, eso es justo. O sea, es claro que sí. Porque esto es unidad de prioritario. Sí. El suelo y el suelo a los médicos. Sí, señor. Pero eso es, sinceramente, que sí. Y... ¿Y Torino? Sí. ¿Y la UAS? ¿Tú crees? Te voy a comentar algo que pasó en Santiago. Me llamaron desde Santiago. Llámanos. Sí, dino, dino, sí. ¿Qué pasó? Llegó una familia de Estados Unidos a las tres y pico de la mañana. Sí. Y llegaron a Santiago, llegando a la casa, parece que me iban siguiendo, y le llevaron todo. Le dije que eran policías, se desmontaron dos, uno quedó en el carro, y lo agarraron de frente, oye, y le quitaron todo. Todo el dinero, todo el dinero, todo lo llevaron. ¿A las tres de la mañana? Sí, a las tres de la mañana, y supuestamente eran policías, según la doña comentó. Yo no ando de noche. Yo no ando de noche, a mí, mire, a mí me invitan, oye, oye, mira, después que yo salgo de aquí de trabajar, que me voy con mis guardaespaldas, que me lleva, porque yo tengo un batallón, yo me voy con cinco guardaespaldas, porque yo no creo en eso. Y después que yo me enclavo en mi casa, mira, se va conmigo el Teniente Mario, el Capitán Jeffrey, el Teniente, ¿cómo se llama? Sassi, esos tres oficiales. Entonces hay dos rasos que me llevan a mi casa, que es el Cabo Toribio y el primer Teniente Kenny. Con esos cinco yo me voy a mi casa, después me depositan allá, y yo no salgo de ahí. ¿Entiendes? Entonces yo no, después de las dos, todo el que le pase su cosa yo lo compadezco, yo lo compadezco, pero mi recomendación es no salga después de las doce de la noche fuera a la casa, a menos que sea una emergencia. Y si sale, llame a un vecino, acompáñame fulanito, acompáñame aquí, no salga solo. Saludos, saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Hola, hola. ¿Cómo tú estás? Amigo, ¿qué tal? Bien, bien. Mira, 15 mil millones le dieron a los médicos. Sí, Félix, me voy a referir a eso, pero ahora es una denuncia fundamentalmente. Sí. En el residencial Paraíso del Caribe, en Bayona, Santo Domingo Oeste, Obras Públicas ordenó la construcción de un muro muy necesario porque estaba produciéndose de rique. Se construyó el muro, pero las calles del residencial la han destruido y no se ha hecho, no se ha reparado. Pero además, en la calle La Meseta hay varios edificios sin agua porque rompieron una tubería cuando iniciaron la construcción y ni siquiera empalmaron eso. Eso es una sencillez para el Estado. ¿Qué? Empalmar eso para que haya agua en el residencial Paraíso del Caribe, en la calle La Meseta. Dicho, Orencio II no tiene agua. ¿Qué posibilidad hay de tú mandarme fotos de eso? Eso puede ser la casa o lo puede hacer... No, no, la foto. Porque las aguas de las casas vienen permanentemente a residencial a cerrar a los que no pagan, pero por ejemplo ya en esa avería que tiene meses ya desperdiciando agua. O Dalís. Sí. ¿Qué posibilidad hay de que tú me envíes fotos de eso? ¿De qué? Me envíes fotos, imágenes. Sí, voy a fotografiarlo, pero envíatelo por WhatsApp. ¿Tú tienes mi WhatsApp? No. Anótalo. Sí. 809. 809. 273. 809. 273. 273. 67. 67. 74. 67. 74. Ok. O si no me lo manda al de CDN. Ok. Dame el de CDN, Gaby, dame el de CDN, Julli. No sé qué número. El de CDN, el WhatsApp de CDN. Pónmelo ahí, pónmelo en pantalla. Vamos a ver. Mira, o Dalí también me lo manda a ese, o al mío, o a ese, cualquiera de los dos. Ahí está. Gracias por tu llamada. Mira, en profesionales del derecho también entienden que se pone en riesgo la seguridad jurídica y el Estado de Derecho con el aumento de simplemente 800 millones de pesos para el Poder Judicial. Y en este sentido, por ejemplo, varios abogados, entre ellos Carlos Salcedo, aseguran que se hace imposible tener una justicia independiente sin un presupuesto apegado a la ley y a las necesidades de esa entidad, o sea, del sector justicia. Hasta el juez, el juez Alejandro Vargas, ese juez que tira sentencia, como una ametralladora, pero entiende que el gobierno, señores, debe priorizar las necesidades de esta entidad del sector justicia, que sin duda alguna la justicia demanda una mayor inversión de parte del Estado. Vamos a escuchar a estos distinguidos abogados, juristas, ¿verdad? ¿Qué están pidiendo? Que a la cenicienta, a la cenicienta del presupuesto nacional, que es la justicia dominicana, se la atienda con un poquito más de consideración. Es simplemente un mendrugo de pan, una apuesta ínfima para que el Poder Judicial siga siendo lamentablemente un Poder Judicial en lo formal, pero que a final de cuentas no garantiza, no es un instrumento de garantía de una justicia eficiente, de una justicia ágil en cada uno de los procesos a su cargo y que además desmotiva a los profesionales del área del derecho. No obstante, se hayan dado ya las cifras, todavía hay tiempo para que los componentes del Estado se sienten y prioricen sus necesidades. Yo creo que la seguridad ciudadana en estos momentos debe ser una prioridad del Estado. Recuerden, mis amigos televidentes, que el Poder Judicial devengaba el 2.66% del PIB. Sin embargo, el Consejo de Gobierno solo le adicionó 800 miserables millones de pesos para este sector que hasta ahora labora con menos del 1%. Por eso usted ve muchos fiscales, muchos jueces que son acusados. Yo no los acuso, yo no los acuso, pero a mí me llega mucho. No me llamen ahora, por favor, al WhatsApp, porque no es por aquí, no es por WhatsApp la interacción. Mírenlos aquí, llamen aquí, mírenlo ahí en pantalla. 1-809-200-0037 y 1-809-200-0108. Llame y diga, considera, porque me están, mira, mira, flaco, llamándome al WhatsApp a la gente. No me llamen al WhatsApp, escríbanme, escríbanme que yo les leo. Pero llame aquí, ahora, a estudio. Considera justo el reclamo que hace el sector salud, que hace la UAS, que hace la justicia. Rosana Velázquez, muchas gracias por estar en sintonía. El señor Medina, periodista y director del periódico Rescate, fiel televidente, muchas gracias. La gente de Bienes Nacionales me escribe, me escribe. Los cancelados, sus prestaciones laborales a los pensionados de bienes nacionales. ¿Qué es lo que le pasa? Saludos, recibimos sus llamadas, pueblo dominicano, exprésese, exprésese. Buenas. ¿Quién nos habla? Habla Máximo de Baradona. Ay, sí, gracias Máximo. Fred desde Nagua nos escribe, que siempre sigue nuestro comentario. Muchas gracias. Adelante, Baradona. ¿De qué se trata el comentario hoy? Porque de verdad, tú sabes que no me enteré por el comentario. ¿De qué se trata? Pero el problema empieza a las 3 y mira la hora. ¿Qué? ¿Cómo que tú no sabes? No, porque estoy trabajando, porque estoy llamando. ¿Dónde tú trabajas? ¿Eh? ¿Dónde tú trabajas? Ayudante en construcción. Ah, tú estás desde la... Ay, qué lindo. O sea, no tienes televisor allá, obviamente, una construcción. ¿Tú llegaste a la casa allá? ¿Saliste ya del trabajo? No. ¿Tú estás en el trabajo? Ay, 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 ay. Sí, estoy en el trabajo, estoy llamada del trabajo. Oye, la gente como es. Miren, señores, hasta gente que no está en sintonía, pero que está pendiente del programa. Mira qué lindo. Yo mismo también, que tú me dijiste del problema de la muchacha, que engañaron con a Cuarto, de a Morenita. Ajá. Sí. Y yo que sé de qué se trata el comentario hoy, porque de verdad quiero... No, pero si tú no estás viendo el programa, no, no. Mejor sintonízalo en la noche, tú oyes. Pero de todos modos, gracias por la llamada. Pero si no está en sintonía, ¿de qué sirve? No, tiene que estar escuchándome, interactuando conmigo, tener pleno conocimiento de lo que estamos tratando, porque si no está en sintonía, no tiene sentido. Saludos, buenas. Buenas. Buenas, ¿cómo estás, Vitorino? Estamos viviendo. ¿Quién nos habla? Ajá, María, Autopista Las Américas. Doña María, el sector salud, la UAS, el sector justicia, reclaman que se incremente la partida presupuestaria. ¿Cree justo este reclamo o está bien así? ¿Cree usted que no hay cuarto para tanta gente? Bueno, del sector salud, yo te voy a dar mi opinión. No da. ¿Sabe por qué? Yo hay un médico de Santiago decir que de las artianas que van a dar a luz al hospital, la mayoría, mientras una dominicana dura tres días, ya tienen que durar un mes porque llegan de paracaídas o tienen sida o tienen enfermedad de venería. Y hay que gastar muchísimo en ellas. Y yo aquí en el barrio que vivo, de diez que me pasan por el lado, ocho están embarazadas, todo eso consumo para los hospitales, aparte de todas las enfermedades que traen de allá sin control, dime tú, eso no da, ni más que pongan va a dar tampoco. Ya. Pase buena. Muchas gracias. Dice que no da. Dice mi señora que no va. Comandante Navarro, director de Politur, zona este, muchísimas gracias. Hola, hola, saludos. Dice mi señora. Saludos, ¿quién nos habla? Sí, muy buenas tardes, Dios bendiga, mi hermano Victorino, ¿cómo está usted? Estamos viviendo, ¿con quién hablamos? Le habla el pastor Sanón, amigo suyo, hace tiempo que no lo comunicamos. Pastor, dígale al país si entiende justo este reclamo del sector salud, de la UAS y de los jueces y los fiscales para que le aumente la partida presupuestaria. Es justo el reclamo. Sí. En estos días vimos cómo en Bonau se hacía cirugía con dos focos, dos linternas. Estaba haciendo una cirugía. Es verdad. Y eso estaba en la noticia y en los medios interactivos de la internet. Sí, sí, sí. Y los hospitales, vaya a verlo cómo están. Y en los hospitales una situación bastante fea. Letrinas. Los hospitales son letrinas. Y cámaras de tortura. En otro orden. Oigan. Que quien le habla es un intérprete judicial. Pastor. Sí. Me dice aquí uno de los, porque aquí tenemos gente contra el gobierno que trabaja con nosotros. Aquí hay uno que le dicen, ¿cómo se llama? Jairo, ¿eh? Dice que hasta culebra hay en los hospitales. Yo no le creo mucho a él porque siempre vive acabando el gobierno, pero le doy el lugar, ¿verdad? Bueno, pero la verdad es que en cuanto a justicia, yo soy intérprete judicial. Sí. Y déjeme decirle que yo tengo más de 12 meses, que a mí me deben y no me pagan. Sí. Por constitución, los intérpretes judiciales, hay una diferencia entre intérprete y traductor. Sí, sí, sí. Traductor es el que escribe. El intérprete es el que está en el tribunal. Eso es así. Hablando, interpretando de otro idioma al idioma nacional. Vaya el punto, vaya el punto, Pastor. Entonces, no le pagan a los intérpretes. Ya. Son los mismos empleados y gente que van pasando y siguen a los intérpretes. Sí. Es porque no hay con qué pagar los intérpretes. Eso es así, eso es así. Es una situación seria. Eso es así. Hace falta presupuesto para que haya una buena justicia. Eso es así. Haya equidad y haya igualdad. Cómo no. En todo el sentido de la palabra. Bien, gracias, mi Pastor. Muchas gracias por su llamada. Luis Jiménez. Eh, el sueldo de los policías. Ah, los policías tienen, hay 800. Dice Luis Jiménez. ¿Qué pasa? Es el presidente de Azopudelsa de Santiago. ¿Qué los es? Luis, ¿qué es Azopudelsa? Eh, Asociación de Policía Desahuciado de Santiago. ¿Será? No sé. Bueno, pero me está pidiendo información sobre el presupuesto para la policía. Y hay 800 millones. ¿Mm? El jefe de la policía había dicho que necesitaba mil millones. ¿Se acuerdan? Que lo dijo. Bueno, le dieron 800. ¿Qué se la busque? Que lo fabrique los 200 millones más que necesita. Saludos, buenas. 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 ¿Quién nos habla y de dónde? María Cáceres. Doña María, ¿desde dónde? Santo Domingo. ¿Su opinión al país? Claro que sí, siempre y cuando ellos hagan su trabajo, bien, porque uno va a veces al hospital y tratan a los pacientes mal, chateando y esas cosas. ¿Los médicos? ¿Los médicos tratan a los pacientes mal? Principalmente las enfermeras, que son las que más interactúan con los pacientes. Sí, pero yo tenía entendido que las enfermeras eran las mujeres más sacrificadas en los hospitales, que esas mujeres daban la vida, pero si usted me dice eso, bueno, pues entonces me costará revisar. Muchísimas gracias. O sea, vamos a recibir más llamadas cuando regresemos de estos mensajes, porque tenemos unos compromisos breves y de inmediato. ¿Tú opinas, CDN? Miren aquí en Twitter, miren aquí, vaya a Twitter, use esta etiqueta y escríbeme su opinión para yo leerla cuando regresemos.